Hola, muy buenas, ¿qué tal? Pues volvemos a tener un paquete en el canal. En este caso, pues un paquete que estaba deseando que llegara, la verdad. Y bueno, se trata de un sorteo que hizo Gonzalo en su canal de YouTube, de Gonsai Fácil. Y bueno, es un sorteo prácticamente que a mí me tocó de rebote, porque el ganador no fui yo, fue nuestro compañero Chus, pero bueno, él cedió el regalo al segundo ganador, que en este caso sí que era yo, y bueno, pues yo voy a ser el que se va a beneficiar de lo que hay aquí dentro. El sorteo que hizo, pues se trataba de, pues, gastar 150 euros en Bolsa de Granada. Entonces, bueno, ahora os voy a mostrar en qué he invertido yo ese dinero. Prácticamente son cosas que necesito. y vamos a abrir el paquete, ¿vale? Antes que nada, sobre todo agradecer a Chus, ¿vale? Porque el gesto que tuvo, pues no es una cosa que suele ser muy habitual, la verdad, y yo pues súper agradecido. Y evidentemente, como no a Gonzalo, y a Gonzalo en Granada, ¿no? Pero por hacer el sorteo, y que sigan haciendo sorteos así, la verdad, y si algún día puedo hacer yo otro, pues, yo encantado. Pues vamos a abrirlo, y os muestro lo que hay dentro, ¿vale? Pues venga, voy a buscar un cuchillo, un segundo. Venga, vamos allá. Vamos a abrir el paquete, vamos a salir de dudas ya que hay aquí. Os voy a mostrar lo que creo que al final he cogido, y vamos a ver, sacando cartoncitos y cartoncitos, ¿vale? Aquí ya viene, vamos a abrirlo, viene muy bien embalado, la verdad. Me imagino que ya sabéis que se puede tratar. Bueno, en este caso, pues, son macetas de entrenamiento, macetas de entrenamiento del cuatro y medio, en este caso. Vamos a abrirlo, ¿vale? Muy buenas. Estas macetas, la verdad, vienen muy bien para hacer trasplantes que vamos a tener que empezar ya mismo, viendo el tiempo que estamos teniendo ahora, ¿vale? Y esto por un lado, vamos a seguir sacando. Otra una poquita más. Vamos a retirar esto un poco. Voy con bastante cuidado, que no rompamos nada, y no lo abriamos. En este caso, se trata de una maceta, la verdad es que me gusta, muy chula, para un arbolito que tengo, y creo que le va a venir perfectamente. Tengo una sabina, y creo que le va a ir muy bien este tipo de macetas. Mucho mejor que la foto, la verdad. Perfecto, no sé. Ya veremos. Otra cosita más. Un paquetito. No quiero ir muy deprisa, no voy a hacer que valiremos bueno. Y más macetas de entrenamiento, en este caso del 6,5. Este tamaño, este tamaño es muy bueno para tamaños pequeñitos, medianitos, que prácticamente es lo que tengo yo. Vale. Y dejamos aquí en el suelo. Dejamos aquí en el suelo. Voy a colocar las herramientas, una manta de estas, ya tenía ganas de tener una, porque tengo dos herramientas bien colocadas en una cajita y tal, pero bueno, esto siempre viene bien, que se enrolla y es una cosa muy práctica. Por otro lado, también tenemos unos alicates de corte, tengo unos que son un poco más pequeños y ya estaban un poco estropeados. Y tenía ganas de unos de estos, la verdad. Son de Ryuga, creo que es una herramienta prácticamente imprescindible. La he cogido de corte recto, porque ya tengo una vaciadora y bueno, creo que con esto y lo otro es suficiente. Vale. Y luego, pues unas tijeras, un corta alambre, de este tipo así pequeñito, que tenía ganas de tener unas. Muy manejables, muy pequeñitas. Puede ir alambrando y tiene que llevarlas siempre en la mano. Y las voy a probar, tenía ganas de probar una de estas. Y veremos a ver. Vale, pues esto es todo. Esto es lo que ha dado de sí, la verdad. No nos podemos quejar. Las herramientas, las macetas de entrenamiento y la maceta para el bolito. Pues nada, lo dicho. Muchísimas gracias a Chus y muchísimas gracias a Gonzalo también, por supuesto, por hacer el sorteo. Y a Gonzalo de Granada, ¿vale? Pues nada, chicos. Nos vemos en otro vídeo pronto, ¿vale? Venga, hasta luego. Y a Gonzalo. ¡Suscríbete al canal! Gracias.